Pues nada, la idea es eso y charlar un ratillo y luego, como no lo he hecho todavía y eso que ya hace semanas que lo publicaron estoy planteándome la posibilidad de echar una ojada a la guía del draft de Ringer, que al final siempre es bastante interesante y no la había visto todavía. Bueno, yo la he visto, no la he analizado, digamos, en directo. Mala, te manda un saludo. Ya está, ya le manda saludos. Mala, deja de molestar, dice Bruno. Estamos en Ravenclaw. Hemos jugado muy poco porque al final eso ya está unos días fuera. Ahora, de hecho, yo me voy unos días, pero bueno, poco a poco. Plan para jugar así en el sofá, relajados, está bastante guay la dora. Y nada, en lo que respecta al tema NBA, de momento, a ver, es como que parece que no están pasando cosas, pero están pasando muchas cosas. Ha habido bastantes fichajes de buyout. El tema de Patrick Beverley yendo a los Bulls, por ejemplo, creo que puede llegarse a interesante. Hemos tenido el anuncio del primer mock draft, digamos, de 2024, con Bronny James ahí de por medio. Cinco jugadores españoles en el top 60, digamos. Ninguno es a Daimara. La destitución de Nate McMillan. Están pasando bastantes cosas, la verdad. Hola, Dennis. ¿Crees que de verdad Westbrook encaje en los Clippers? Creo que la gente está siendo demasiado negativa. No me parece que Russell Westbrook vaya a ser un jugador perfecto y sin ningún tipo de carencia para los Clippers en absoluto. Pero al final los Clippers son un equipo donde sí que tiene mucho más sentido del que tenía los Lakers. Por una cosa, para empezar, que es que en los Lakers faltaba tiro desesperadamente. Y Westbrook es un jugador que lo que hace es atacar el aro y luego o finalizarse que el aro, donde este año ha sido francamente malo, es verdad, o pasar el balón a jugadores abiertos en el perímetro. Es un buen pasador, pero sobre todo es un jugador que basa mucho de su juego en esa capacidad de pasar el balón a jugadores abiertos. Y cuando el jugador abierto es Troy Brown Jr., con todo el respeto, o un jugador de ese calibre, no es lo mismo que en los Clippers, que al final es un equipo bueno, es de tres. Ahora mismo los Clippers son el séptimo equipo de toda la NBA en porcentaje de tres. Le va a estar pasando el balón, posiblemente muchas veces en segundas o secundidades, a Norman Powell, a Eric Gordon, a Nick Batum, en ocasiones Paul George o Kawhi Leonard. Lo que más me preocupa, o lo que espero que pase con Russell Westbrook y que creo que va a ser muy importante, es que sea capaz de delegar y asumir un rol secundario en los momentos en los que realmente el partido esté muy... en momentos claves, digamos, en momentos muy decisivos porque es verdad que obviamente los jugadores principales de ese equipo a día de hoy son Paul George y Kawhi Leonard, pero creo que Westbrook puede ser un jugador útil y que funcione. Así que sí, en general creo que es una idea que tiene sentido. Y si sale mal, está cobrando la mínima, no tiene más que este año de contrato, lo sienta y juega en contra de base titular y se le parten los minutos de suplente entre Pons Highlands, Eric Gordon, Paul George o lo que sea. Tiene posibilidades de salir realmente bien, como mínimo en este cierre de temporada. Y empleamos Westbrook. Es el típico jugador que si tiene el día te puede ganar un partido. Y si sale mal, mientras tengas la entereza y la capacidad de pese al calibre del jugador que es y a lo históricamente potente que es de sentarlo si te hace falta y si él asume ese rol, creo que puede realmente funcionar bien. ¿Beberley encajaba mejor? Es posible, pero si de verdad querían un motor ofensivo para la segunda unidad y un jugador capaz de crear a nivel individual tiene sentido. Beverly es un mejor 3-and-D. Es verdad que Beverly como base titular posiblemente sería útil también de una manera diferente, pero si quieren un tercer creador y no confían tanto en Eric Gordon, por ejemplo, pues yo qué sé. Creo que tiene más posibilidades de salir bien que mal. ¿Es un feat ideal? No. Pues que a día de hoy Westbrook no es un feat ideal en ningún lado, pero aún así me parece una apuesta con bastante sentido. ¿Quién es más completo o tiene mejores habilidades en general? Tim Duncan o Kevin Garnett? Tim Duncan. Kevin Garnett es una bestia defensiva y era un muy buen jugador. Duncan para mí está por encima. No confío en la defensa. Los guardiaquilipers son peores defensores de la NBA, Westbrook, Highland y Gordon. Pero los momentos importantes podrán poner de base titular defensivo a Terrence Mann y entonces tienes un jugador muy grande defendiendo esa posición y pueden ponerles un trío de Terrence Mann, Paul George, Kawhi Leonard, si quieren jugar pequeño, Marcus Morris y Nico Batum o algo así, con lo que no es tan problemático eso. Depende un poco del contexto, obviamente, pero los Clippers tienen la capacidad de tener un muy buen defensivo, un muy buen equipo defensivo sobre la mesa. De hecho, ahora mismo son décimos en rating defensivo. Y si tienen que jugar grande, Ibiza Subach está jugando muy, muy bien. ¿Escogerías a Brandon en mil y tantos que los generos Thompson? A día de hoy, creo que sí, está jugando muy bien. Hay que ver ahora cómo avanzan estos problemas... ¿Cómo que 33? No sé... ¿De qué hablas? Si he dicho 33 en algo, no sé... No sé en qué. Dije 33 de rating defensivo o algo así, están de décimos, si es eso. No sé. A lo mejor estaba justo leyendo otra cosa y leí. Dije lo que leí. Eso, a día de hoy, creo que sí, que escogería a Brandon Miller por encima de los Erogemelos Thompson, porque tiene muchas más posibilidades de funcionar gracias a su capacidad de tiro y su tamaño y lo que está mostrando la universidad. El problema es que ahora el tío se está metiendo en problemas legales y eso nunca mola. Brandon Miller... De entrada, parece que él no está en problemas legales en sí, pero obviamente es una situación bastante turbia. Es que los americanos son turbios en general, ¿no? Ahora, en este caso, hubo un asesinato y un compañero de equipo de Brandon Miller parece ser que es cómplice o estaba presente en el asesinato, quien mató a una chica, era otro chaval que estaba con él, pero ahora parece ser que Brandon Miller fue el que por encargo le dio la pistola al compañero de equipo que luego le daría la pistola al asesino. Él no está en problemas legales, pero sigue siendo turbio, en plan de, ¿qué? Pero no sé, americanos y las armas y la violencia. En fin. Considero que los problemas que han tenido Skippers en los últimos años es que los últimos parciales no sabían qué hacer Kawaii y Paul George ya que no tenía un distribuidor para ambos. Es que es eso, creo que hay más posibilidades de que salga bien que mal y si sale mal pues no juega. Tienes que tener también eso, la entereza de sentarlo de verdad, pero bueno. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos que aprender del caso de Simmons, los bases que no tiran no pueden jugar mucho la NBA ni a Ben Thompson no aprende a tirar será un problema. En eso no estoy de acuerdo en absoluto. Ben Simmons hasta que tuvo problemas mentales era un jugador en el NBA y era un jugador muy muy bueno con carencias y con problemas pero era un jugador muy muy bueno. De hecho esperar, o sea, si a Ben Thompson llega a ser lo que era Ben Simmons antes de esa serie contra los Hawks en la que se rompió, en la que empezaron a hacerle faltas, perdió la confianza en sus tiros libres, eso derivó en que perdiera su confianza en general porque tenía miedo a tirar tiros libres entonces empezara a pasar de tiros. Todo eso fue una reacción en cadena que derivó en lo que estamos viendo ahora mismo pero el jugador antes de esa pérdida de confianza ojalá Ben Thompson llegara a ser así de bueno pero es eso. Es obviamente mucho más difícil triunfar, tienes que ser buenísimo en otros aspectos del juego para compensar la falta de tiro pero como mínimo los hermanos Thompson tienen más voluntad a día de hoy de tirar de la que tiene Ben Simmons eso desde luego pero bueno habrá que ver en qué se queda la cosa. Me siguen gustando me parece uno top 5 el otro top 10 como muy bajo probablemente tendré que ya iré viendo a lo largo del tiempo también influirá Marge Madness que va a ser un momento clave también pero sí que es verdad que soy un poquito más pesimista con ellos ahora de lo que era hace unas semanas y sobre todo eso con la extensión de Brandon Miller creo que hay posibilidades de que Ben Thompson no sea el top 3 del draft pero probablemente sea el 4 o máximo 5. Ben Simmons es el peor contrato de la NBA a día de hoy sí tiene más posibilidades de dejarle serlo que Davis Bertans por ejemplo o Duncan Robinson porque ahí hay unos atributos que simplemente si es capaz de solucionar esos problemas no físicos que tiene aún si no vuelve a ser el jugador de antes si se queda un punto intermedio va a ser más útil que otros jugadores pero a día de hoy sí. Sinceramente no vi el partido me vi con vosotros de hecho en directo los concursos del partido me vi un par de highlights pero ni me interesó vi que el marcador era 170 y algo y pasé de todo así que no voy a opinar porque es que me vi los dos mates que me salieron por ahí de de Jamorant y uno de Lebron y poco más y algún uno contra uno de Gillian Brown y Taito pero que va no vi nada lo tiene complicado la verdad ahora mismo si quiere si quiere jugar se tiene que ir de la NBA porque la NBA no va a jugar pero si quiere aferrarse tal vez tenga posibilidades de este año ahora parece parece que no no porque si no ya empezaríamos a saber algo pero tal vez este verano consiga entrar en contrato dual en algún equipo llegar a su tercer año en la NBA con eso conseguir la pensión y tal pero lógico para él ahora mismo sería irse a Europa a jugar y en Europa jugaría pero la NBA no ha tenido oportunidades y yo creo que puede ser un jugador de la NBA pero no sé Fornir gana 20 millones por ser un animador es verdad eso es cierto pero Fornir tiene un año menos de contrato y cobra la mitad o un poco menos un poco más de la mitad y al final cuando la cifra es tan grande 18 millones de dólares a día de hoy en un equipo molestan pero no son un lastre tan gigantesco 36 millones matan totalmente la flexibilidad de un equipo o 37 o algo así que está cobrando ahora mismo no de hecho creo que está cobrando un poco menos iba a cobrar 37 el año que viene y 40 el siguiente o algo así y eso al final cuando estás hablando del doble de dinero pues la cosa cambia ¿no? ahora mismo Simons cobra 35 luego serán casi 38 y luego serán un poco más de 40 ¿cuánto cobra Holmes en sacramento? un promedio de unos 11 millones te digo ahora exactamente pero más o menos 11 millones así a ojo a ver Holmes cobra 11 millones luego 12 y luego 12,9 con player option ¿por qué no aparece a Daimard en el mock draft de 2024? a mí me sorprende muchísimo más que no aparezca en el mock draft completo porque si por edad cualifica para el draft ¿por qué esperan que no se presente? porque si se presenta es verdad que es más difícil confiar en jugadores de su tamaño a día de hoy pero como mínimo o sea mencionarlo en la segunda ronda como mínimo me parece muy muy raro que no lo hayan hecho estoy sorprendido la verdad porque es un jugador que tiene posibilidades de salir mal por el tamaño porque es muy difícil a día de hoy funcionar en la NBA con ese tamaño pero es un jugador que vale la pena probar suerte en él o sea es un jugador en el que vale la pena Dios que mal formule esa frase es un jugador en el que vale la pena probar suerte porque es que ese tamaño con ese talento y ese toque incluso algo de capacidad de pase son muy 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 esperanzadores yo creo que es habrá que ver cómo pasa el tiempo pero yo creo que es como mínimo aún si no están convencidos de todos los equipos me parece como mínimo un flyer entre el 20 y el 35 me sorprende mucho que no lo mencionen hay algún jugador actual que crees que pueda meterse en un futuro top 10 de mayores anotadores top 5 perdón pero a qué te refieres top 5 de mayores anotadores de la historia Harden creo que se ha quedado atrás ya ya tiene unos años scoring record a ver top 5 es muy difícil Durante es que sufre demasiadas lesiones ya me parece Durante está muy abajo aún no Durante está de 14 con 26 y algo y el 5 es Jordan con 32 yo creo que Durante no va a llegar sé que más posibilidades tiene porque después de Durante el siguiente en activo a corto plazo no ¿qué más posibilidades tiene ahora mismo a largo plazo? Luka posiblemente incluso más que Taitum porque Luka empezó muy 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 rápido o sea yo creo que Luka sí que tiene posibilidades pero tiene que tener una carrera larga y con su condición física digamos no estoy tan seguro de que Luka una vez llega a los 33 34 siga tirando mucho Luka en lo que lleva en la NBA lleva 8600 puntos que son muchos para el tiempo que lleva Taitum cuánto lleva lleva un año más si no me equivoco y cuántos puntos lleva anotados 9300 con un año de ventaja Luka a día de hoy es posiblemente uno de los que más posibilidades tiene Anthony Edwards puede ser pero ya va un poco más lento pero puede ser el problema de Luka no será que no descansará mucho en su carrera esperemos que no se lesione ya la demanda tan pronto puede llegar a ser un problema el jugar durante mucho tiempo muchos minutos puede ser un problema eso es verdad Mazzurin como futura estrella de estar consistente es pronto para algo así Mazzurin ha tenido flashes muy interesantes al final el balance total de su temporada de novato es bueno pero no tan bueno como parecía al principio hay cosas muy interesantes el tiro no está entrando a largo plazo creo que entrará la defensa es un poco decepcionante la agresividad y la manera de atacar el aro y conseguir tiros libres está siendo muy positiva creo que es un muy buen jugador me parece que a día de hoy en base a lo que ha mostrado es un muy buen titular bastante garantizado lo cual ya hace que sea una elección muy buena en ese pick número 6 el hasta donde evolucione como tirador hasta donde evolucione como defensor va a determinar un poco su techo yo a día de hoy no pondría la mano en el fuego en absoluto porque vaya a ser un all-star porque la primera temporada de un jugador a veces es sorprendente para bien o para mal muchas veces un jugador puede tener un año de novato espectacular y tras eso caer drásticamente entonces es un poco pronto para hacer una conclusión sobre eso pero no me parece descabellado en absoluto que Mazzurin cada vez siendo un all-star pero tampoco estoy nada convencido o sea por poner un ejemplo de cómo una temporada de novato puede engañarnos no no es tan habitual que un jugador tenga su primer año en la NBA como el mejor de su carrera pero un caso súper clásico ¿no? está Eric Evans que fue el novato del año en la temporada 2009-2010 la temporada en la que llegó a la NBA bueno Blake Griffin que no jugó pero el año novato de James Harden de Stephen Curry de Martin Rosam el novato del año fue Tyreek Evans y Tyreek Evans en su primer año en la NBA promedió 20 puntos por partido 5 rebotes casi 6 asistencias 46% en tiros y bueno 26% desde 3 pero en una época en la que se tiraba menos de 3 y parecía claramente una futura estrella tenía una pinta espectacular y nunca más el año siguiente pasó de 20 a 18 puntos el siguiente 16 el siguiente 15 tuvo sus altibajos a lo largo de su carrera pero nunca llegó a evolucionar como defensor nunca evolucionó su tiro y esa temporada de novato espectacular se quedó en el mejor año de la historia de Tyreek Evans y ha pasado en otras ocasiones ¿no? pero por eso de entrada obviamente siempre es un indicio positivo que un jugador empiece muy bien su carrera pero hay que tener cuidado con hacer proyecciones tan pronto con un jugador Michael Carter-Williams bueno es que su primer partido en la NBA fue el mejor de su carrera el primer partido de Michael Carter-Williams ya lo hemos hablado alguna vez pero es increíble el tío como novato casi hizo un cuadrupe doble en su primer partido primer partido de la carrera de Michael Carter-Williams hizo una victoria contra Miami contra la Miami de LeBron James Wade y Chris Boss en el día 1 con unos 76ers que estaban tanqueando a fuego además se marcó un 22 puntos 7 rebotes 12 asistencias y 9 robos adoptando el 60% de sus tiros de campo y el 67% de sus triples y yéndose 8 veces a la línea de tiros libres o sea Michael Carter-Williams en el día 1 parecía una auténtica locura y de hecho fue el novato del año y nunca más pero es que el mejor partido de su carrera realmente fue el primero se quedó a 3 rebotes y un robo de un cuadrupe doble en su debut contra los Miami Heat de LeBron James Chris Boss y Dwayne Wade perdón una locura hablando de Terry Kemas considero que habrá que estar pendiente acabo de firmar un equipo de liga de Puerto Rico y últimamente muchos profesionales que juegan aquí terminan siendo un contrato corto si sucede bien quien sabe ya pero llevo un par de años ahí medio pendiente y parece que después de la sanción por doping o bueno drogas no me acuerdo pero bueno después de la sanción que tuvo un año no creo que vaya a volver Okafor también Okafor es que era el mismo caso en Filadelfia le dieron oportunidades puso muy buenos números pero Okafor ni siquiera tenía un juego que estuviera tan claro que fuera a funcionar Terry Kevans parecía una especie de de Jumbo Guard un alero grande capaz de repartir el juego capaz de rebotear capaz de anotar a un nivel muy alto si tú estuvieras viendo la NBA en el momento del año de novato de Terry Kevans en 2009 2010 tú ves a ese tío y dices este tío es un 7 veces sobrestar y no nunca sabes hay sorpresas desde luego tengo una pregunta una vez una franquicia traspasa un pick de un año puede volver a traspasar para tenerlo de vuelta por ejemplo los Nets podrían haber intentado tradear a Michael Bridges a Houston a cambio de sus picks para plantearse tanquear sí es posible claro tú puedes recuperar tu pick ha pasado en varias ocasiones de hecho o a veces equipos intercambios para recuperar su pick de ese año a cambio de mover un pick futuro sí ese tipo de cosas pasan ¿crees que los Warriors deberían pasar por Ibaka o darle un contrato en NBA a Anthony Lamb a día de hoy Anthony Lamb es un mejor jugador de serie que es el Ibaka los Warriors seguirán pendientes porque hasta el 1 de marzo se puede fichar a jugadores y que puedan jugar en playoffs una vez pase el 1 de marzo si no tienes a nadie o no has conseguido un refuerzo interesante pues sí Anthony Lamb pero ser Ibaka no me parece una opción a día de hoy no creo que tenga sentido Michael Carter es un mejor partido que la mitad de jugadores en la NBA actual y más de la mitad es una locura ese partido voy a bajar un poco en el chat chicos que si no me quedo un poco atrás a Taylor quien no le acompañó en el torno de los 15 de esos años solo sacaron a Causings bien y se terminó pilando sí bueno lo desacramento en esa época y hasta este año era bastante dramático ¿cómo ves el futuro de la carrera de Alonso me preocupa mucho me preocupa mucho ya he hecho algún comentario sobre Alonso aún antes de que se confirmara que no va a jugar este año parecía evidente que iba a pasar pero hice algún short sobre el tema parece problemático muy problemático porque al final el tema de la rodilla el dolor no se va no se ve exactamente qué es lo que pasa se ha operado dos veces sobre lo mismo y no hay ningún tipo de solución le duele correr le duele subir escaleras es un tío es un tío que en teoría debería ser eso está totalmente en su prime atlética es muy joven todavía que tiene 24 años 25 como máximo y el que esté ya sufriendo tanto me preocupa de verdad puede que veamos incluso un caso estilo Brandon Roy y tal vez espero que no pero es que tal vez la carrera de Alonso Bolle esté incluso acabada es un tema muy muy preocupante y le queda un par de años de contrato en Chicago tal vez el año que viene consiga volver pero es que aún si vuelve no me voy a fiar yo creo que aún si vuelve voy a estar preocupado de que en 10 partidos pueda tener molestias en la rodilla vuelva a tener que sentarse se siente dos meses vuelva una semana y se acabe la temporada para él otra vez esperemos que no esperemos que consiga recuperarse pero las rodillas son problemáticas y su rodilla en particular parece que está siendo muy 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 problemática pero bueno ¿Tenéis durante el debut de esta semana yo tengo ganas de verlo? si habían dicho que no me acuerdo el miércoles que viene o ya no me acuerdo si debuta en breves debuta o sea ya tienen una fecha apuntada pero no me acuerdo que partido era lo leí hoy en algún lado creo si me ha llamado y venía a ser campeón si era el primer campeonato de los hits de LeBron y Wade solo teniendo en cuenta baloncesto prefieres a lo mejor Irving Westbrook o Chris Paul hoy hoy por hoy para un partido supongo que Kyrie Irving también depende del equipo en ocasiones podría ser Chris Paul nunca Westbrook no a día de hoy y en general Westbrook digo en general diría Chris Paul a día de hoy el que es capaz de producir más es Kyrie Irving sin lugar a dudas pero también depende del nivel de talento que tengas a tu alrededor porque si hay suficiente talento ofensivo tal vez pece a Chris Paul puede que John Wall esté cerca de competir con Dale Howard por ser la cara de la liga de Tehuang o Chris Keown tiene sitio en la NBA me empieza a preocupar creo que si no acaba esta temporada con contrato porque al final es el momento de comprarlo barato por la mínima del veterano si no acaba esta temporada con contrato me preocupa que John Wall no vuelva no me parece tan imposible la verdad a lo de las Kardashian bueno a David Booker no le ha ido mal que bueno no es una Kardashian pero bueno es una Kardashian el de hoy contra lo que sí se puede seguir uno sí me parece que volvía no sé si contra Milwaukee ya no me acuerdo pero vuelve en breve ya hay una fecha tengo muchas ganas de ver ese equipo a ver si puedo ver el partido en directo si John es la estrella más tóxica de la NBA lleva tres entrenadores en tres años no me gusta tachar nunca jugadores de tóxicos y especialmente tan pronto pero empieza a pintar un poco mal también cuánto es culpa de Treyão en este caso y cuánto culpa de Nate McMillan al final él en su primera temporada en Atlanta lo hizo muy bien el equipo funcionó fue el año sorpresa además un año en el que superaron las expectativas que puede que fuera incluso negativo para ellos porque el hecho de llegar a unas finales de conferencia en las que no a las que no pertenecían en absoluto elevó mucho el nivel de expectativas de cada año siguiente y cuando no se cumplieron empezó a generarse un ambiente muy tóxico y ya desde el año pasado empezó a haber muchos problemas en torno a Nate McMillan por eso porque tenía un nivel de expectativas irrealista siendo honestos y creo que llegó un punto en el que ya en cierto modo se había acabado su propia tumba y creo que McMillan no ha conseguido adaptarse ha reducido el rol de John Collins ha pasado muchas cosas también ha habido fricción en el vestuario y Trey Young tiene responsabilidad ahí no creo que sea el jugador con el que es más fácil jugar pero voy a esperar como mínimo un entrenador más antes de centrarme tanto en Trey Young tóxico Trey Young destruyendo el equipo etcétera etcétera no me encanta creo que hay algo ahí pero bueno tal vez Nate McMillan no haya estado a la altura vamos a ver ahora con quien llegue puede que sea Quinn Snyder a día de hoy parece el rumor más fuerte pero no es una garantía pero sí a ver pero Carmelo son los que me lo tomas espero que no no creo que los fans necesiten a Carmelo Anthony me pega Snyder me parece se me parece a Utah a mí Quinn Snyder me gusta es verdad que la cosa acabó mal en Utah pero a lo largo de los años Quinn Snyder consiguió montar un esquema defensivo bastante interesante para tener muy poco personal defensivo aparte de Rudy Gobert y obviamente muchos méritos de Gobert pero me parece que eso que en general ha sido un entrenador bueno no nos olvidemos de que no hace tanto los días tuvieron una temporada en la que fueron el equipo más dominante de la NBA en temporada regular y no sé es un entrenador que como mínimo darle una oportunidad en Atlanta tiene sentido si no está en un equipo ahora mismo es porque él no quiso quería tomarse unas semanas o unos meses libres pero yo si fuera de los Hawks estaría contento con el fichaje de Quinn Snyder que luego puede salir mal desde luego pero de entrada sería un fichaje que me parecería optimista luego ya a ver a ver en que acaba la cosa de hecho a ver si mañana conseguimos grabar podcast y tenemos pensado hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la teoría realmente es más como un juego pero me gustaría en un podcast pronto hablar con intentar traerme algún creador de contenido de Atlanta porque me parece una situación bastante curiosa y tengo bastantes ganas de escuchar un poco cuál es la visión interior de alguien que realmente siga al equipo de cerca porque hay tantas cosas interesantes en el equipo y encajan tan mal a día de hoy y tienen tantos problemas que estaría guay tener un poco una visión externa ¿Denis? ¿Qué opinas de Mikey Williams y JJ Taylor? Sinceramente yo esto lo digo siempre yo no sigo a los jugadores del draft hasta que llega su generación como estos son jugadores de la generación de 2024 no tengo una opinión sobre ellos ni siquiera sé quién es JJ Taylor sé que es Mikey Williams porque era un tío muy viral que en su momento era el uno de su generación y sé qué cara tiene y que es un chaval que creo que no ha crecido mucho pero era un chaval como de metro 94 o algo así muy atlético a día de hoy por lo que vi justo estaba viendo el mock draft de 2024 y está en la segunda ronda o sea que puede que ha ido bastante desgracia pero no no tengo una opinión la tendré el año que viene la tendré cuando pase este draft y empiece a informarme sobre el siguiente a día de hoy ni siquiera sé dónde juega son buenísimos los dos puede ser puede ser o sea sé que Mikey Williams era buenísimo y ha caído mucho pero no sé por qué no sé si es que no ha evolucionado y se ha quedado como era hace tres años o qué es lo que pasa San Isidro vale ok pero bueno investigarás sobre JJ Taylor a día de hoy eso no tengo ni idea de ni quién es ni de qué posición juega ni qué cara tiene vamos es con Tutti Brown Atlanta y la obsesión de Tatum con Lakers el futuro de Boston no veo sombrío bueno ahora vamos a centrarnos en el presente que pinta bastante bien pero es verdad vale es verdad que a largo plazo la cosa puede no ser tan positiva pero bueno el baloncesto formativo de chavales antes en CJ es baloncesto de ficción sí hay algunos de esos equipos el tema es que el nivel de competición es tan variopiento que claro tienes esos equipos de élite esos Bermogacad de mi compañía que como mínimo el esquema será bastante interesante hay mucho talento en los entrenamientos internos pero luego le dan palizas tan grandes al resto de equipos que y claro en otro lado si no si se va un equipo con menos talento se van a ser la hiperestrella y muchas veces la mayoría o sea todos los jugadores que llegan a la universidad con un standing un status alpilo digamos o consideran los jugadores de 4 estrellas 5 estrellas todos están acostumbrados a ser el número de los equipos estrellas jugadorazos que promedian 25 puntos por partido y luego llegan a la universidad ya directamente y el rol cambia drásticamente se tienen que adaptar un esquema tienen que complementar un equipo y a veces esa transición es complicada entonces yo hasta que llegan a un nivel competitivo más alto me fío más o menos es poco obviamente se ve quien tiene talento y quien no pero a veces ese talento es difícil hacer que funcione ¿no? un mañana está dando su hora con Francia si está jugando un clasificatorio ¿no? ¿has visto la serie de los Lakers? no me la he recomendado de hecho tengo un compañero de trabajo que me la recomienda mucho la de Showtime Lakers ¿no? en algún momento la veré pero no la he visto quiero verme el documental de Bill Russell que he leído bastantes cosas buenas sobre él últimamente salió hace unos días creo ¿no? pero no soy muy de series pelis me veo series con mi novia pero yo o sea al final cuando estoy solo o trabajo en cosas de NBA o veo cosas de NBA o juego pero no suelo ponerme yo una peli o una serie entonces no suelo ver esas cosas pero bueno a veces lo hago un poco obviamente pero vamos que el último que he visto de Baloncesto en ese plan fue el documental del Redeemed Team bastante americana la verdad pero bueno ¿crees que sea real que Bronny James sea top 10 en el año 2024? a ver hasta ahora en ESPN y en otros medios han sido bastante correctos con su evaluación de Bronny James en el sentido de que no sea un favoritismo enorme porque ha estado en el 20 algo en el 30 algo ha estado arriba y abajo nunca ha estado en la cima del MOC puede que haya una parte en la que está subiendo ahora que se acerca el momento que falta un año porque se dijo quién es y obviamente los equipos van a tener un interés adicional sea donde sea que le corresponde a Bronny James caer en el draft ya sea en el 5 o en el 25 va a tener un bonus de ser hijo de quien es y de que el Bronny siga la liga a la hora de ser seleccionado y probablemente va a ser seleccionado en unos puestos más arriba pero no creo que ESPN lo ponga de 10 por ser quien es y ya está parece ser que de verdad ha evolucionado mucho yo no he visto gran cosa sobre él lo que decía de momento no me preocupan los jugadores de 2024 mucho pero parece ser que de verdad ha evolucionado como defensor de perímetro es un base interesante ha mejorado como tirador puede que si no es un jugador del top 10 puede que sí que sea un jugador del top 15 o así pero claro hasta dentro de un año hasta que esté un nivel de competición más alto no me importa demasiado ¿sabes que Hanselio le mandó a jugar al NBA? no, que va es una historia muy bonita me alegro mucho que esté jugando en la universidad pero yo tengo un compañero de trabajo dominicano y justo me preguntó sobre él ayer o antes de ayer y yo no había comprado sus stats pero no está jugando o sea está jugando un equipo de la NCAA lo cual está genial pero bueno un equipo secundario pero juega en Northwestern State y juega 6 minutos por partido promedia 2 puntos o sea está en el equipo pero Hansel Emanuel no está siendo un jugador bueno en absoluto un equipo muy malo o un equipo muy flojo de la liga universitaria bueno es decir que gana muchos partidos creo que tiene un récord 12-3 solo que en una división muy inferior pero vamos que en vistas a esto el sueño se acaba aquí pero ya tiene un mérito enorme y es una oportunidad excelente y una plataforma muy buena de estar donde está pero es que al final cuando el nivel de competición se eleva tiene un brazo a la hora de poner el balón en el suelo a la hora de tirar en cachas a la hora de todo es una limitación enorme ya tiene muchísimo mérito que esté jugando al nivel que está jugando es una locura ¿qué generación está yendo de jugadores top 10-15 de ESPN que acaban en la primera o segunda ronda? no, sí, claro tú te vas a ver los tops esto es un ejercicio interesante siempre tú te vas a ver los tops de ESPN o de lo que sea y hay jugadores con los que aciertan obviamente pero si tú te vas a ver en general lo que son los recruiting recruiting ranks los rankings de jugadores en función de su generación esto hay parte de realidad pero luego hay jugadores que obviamente caen drásticamente por ejemplo vamos a repasar un par de años vamos a los jugadores que acaban de ser drafeados o sea la generación de 2021 del instituto el top 10 Chet Holgren fue el pick 2 Jaden Hardy cayó a la segunda ronda Pablo Banquero fue el pick 1 Jabari Smith fue el pick 3 Patrick Baldwin final de primera ronda Caleb Houston principios de segunda ronda Kennedy Chandler principios de segunda ronda Peyton Watson pick 30 J.D. Davison casi no fue drafeado y Kendall Brown pick 46 o algo así o sea la mitad fueron picks altos o un Holgren Banquero Jabari Smith 3 fueron picks del top 3 de hecho y tras eso hay Jaden Hardy Caleb Houston Kennedy Chandler y J.D. Davison y Kendall Brown fueron picks de segunda ronda todos fueron seleccionados como mínimo y luego tenemos a Peyton Watson y Patrick Baldwin que fueron picks de final de primera ronda hay algo aquí obviamente estos rankings del instituto son interesantes a nivel orientativo y claramente hay talento pero de un año para el otro el cambio es radical y algunos jugadores del top 10 van a ser jugadores del top 10 otros van a no ser drafeados y otros van a caer a medios de la primera ronda o principios de la segunda ronda donde sea al final la transición no es sencilla ¿cuál es la altura de J.D. Lebron James? es más alto que Donovan Mitchell mide más o metro noventa o metro noventa y tres algo así es altura de base adecuada si para jugar de escolta se queda pequeño mide bueno metro ochenta y ocho pone en algún lado metro ochenta y ocho en otro metro en otro lado metro noventa y uno pero vamos que es la altura de Kyrie Irving más o menos es un poco ese estilo de jugador suficiente para ser un base sobre todo porque tiene un buen físico pero como escolta ya se queda muy pequeño en N.E.B.A. Draft Room a Dimar aparece en el pick 3 es que me parece muy sorprendente que no salga mencionado en absoluto en el ranking de ESPN que aparte a Jonathan Giboni que es el de ESPN que básicamente se encarga de esto parece ser que le gusta pero no sé AD Prime o Embiid Prime creo que Embiid ha demostrado más a estas alturas AD Prime es muy muy bueno pero AD Prime que es un día a la semana aún a día de hoy pero no Embiid es que a nivel ofensivo es muy superior a nivel defensivo Anthony Davis es mejor pero es suficiente bueno en defensa a Embiid como para quedarme con Embiid de mis opinión del All Star Game primera vez que lo tuve la oportunidad de verlo en vivo y lo dejé de ver en el segundo cuarto por la cantidad de jugadores yo ni lo vi yo es que ya no tengo expectativas del All Star también una cosa que tenemos que tener en cuenta con el partido del All Star es que está orientado por un público que en general no somos nosotros vosotros que estáis aquí hablando conmigo de NBA en Twitch y estamos hablando de prospectos de draft del año que viene os hablo de salarios os hablo de cosas al final muy avanzadas dentro de lo que es todo el sistema de funcionamiento de NBA el All Star es algo para atraer a gente de fuera que solo se ve ese partido al año lo cual es una mierda que sea ese partido pero está enfocado a un público completamente diferente es más para niños más para fans mucho más casual y en ese caso cumple la expectativa supongo aún así me parece que ya está rozando un nivel inaceptable incluso a ese nivel pero no somos el objetivo en absoluto nosotros ya vemos la NBA nosotros ya seguimos la NBA esto simplemente es como oye es tu oportunidad de ver a todo el mundo que te importa aunque no sepas quiénes son la mitad porque solo sabes quién es LeBron James y Stephen Curry pero aquí los puedes ver a todos y conocer nombres eso es un poco el concepto de LoL Star y en ese aspecto funciona no es para nosotros yo hace años que tengo claro que LoL Star no es para mí me interesa el concurso de triples y como mucho el de mates y bueno este año como mínimo estuvo mejor pero es eso no somos en absoluto el objetivo de LoL Star para nada el objetivo es captar nuevas audiencias y niños ¿crees que Beverly pueda traer impacto a los Bulls? yo me fío bastante de la idea de Patrick Beverly en Chicago al final los Bulls necesitan alguien con carácter estamos hablando de un tío que va a llegar le va a gritar en la oreja a Zaclavín cuando haga una gilipollez a falta de 30 segundos para el final del partido dos abajo porque ese tipo de cosas pasan y va a defender va a elevar el nivel de intensidad del equipo y creo que de verdad Patrick Beverly puede ser clave para los Chicago Bulls tal vez Beverly consiga que entren en play-in y que compitan por entren en play-offs y no tanto por su talento como jugador que es bastante limitado sino porque realmente necesitan carácter en ese equipo porque Caruso es un tío que pelea y que aporta mucho en el campo pero no tiene esa garra y nadie más la tiene en ese equipo a día de hoy por si que veas solo ese partido al año no va a llevarse buena imagen de la liga depende porque si eres un fan de casual a lo mejor te gusta más ver a Yamoranta hacer un mate con doble clutch de espaldas que ver baloncesto que este punto fue demasiado este año fue intolerable pero es eso que al final no deberíamos generarnos expectativas como el All Star porque es que no porque es que no es al final los jugadores tienen miedo de lesionarse no van a esforzarse y hay años que han sido más competitivos y eso se agradece desde luego pero supongo que dependerá mucho de personal si cuadra que tienes a 3-4 personas a las que les importe prefiero un Kyle Lowry un Chris Paul incluso Giannis aunque cada vez está más relajado porque ya está muy asentado pero si tienes 3-4 jugadores de ese estilo Westbrook que le va al nivel de intensidad de las cosas en general claro pero es que si tienes un grupo tan relajado Luka Jokic Lebron que está pasadísimo de vueltas ya porque se va a esforzar un día como ese cuando aparte está tocado es muy difícil lo de Westbrook lo de Westbrook Clippers sería una historia preciosa si ganaran el anillo y ganarían un anillo Paul George y Russell Westbrook al final sí estaría guay estaría guay pero bueno a ver qué tal me parece me parece muy raro que Minnesota no fuera por Beverly pero creo que el general manager quiere crear un buen clima del equipo y buena fama se lo decía lo mismo de Denver pero a ver Patrick Beverly tuvo muy buen impacto en Minnesota y realmente gustaba pero me imagino que ahora buscan un rol más de mentor relajado con Conley son perfiles muy diferentes Beverly hace bien de mentor de una manera diferente pero hace una buena labor de mentor Beverly me gustaría en Houston necesito un poco de ayuda pero necesitan eso gente con carácter en alguno de esos equipos Houston es el que más se me viene a la mente pero creo que es verdad que Minnesota ahora mismo ya está un poco pasado ese ciclo y volver a Beverly tal vez no sea lo ideal de mentor pero me sorprendió un poco lo de Minnesota pero en cierto modo lo entiendo está en un punto donde cada cosa que haga no importa influye en su equipo llega tarde en la temporada de All Star falta menos de 30 juegos y la cosa está muy muy cerrada como para jugar con lesiones claro es que es eso Nen se va a arriesgar a esforzarse de verdad en el All Star y lesionarse porque sería terrible ¿qué equipos crees que remonte en su temporada? creo que Toronto con Jaco Polte tiene posibilidades pero también no sé si lo habéis visto tenía un tuit programado porque se debe haber publicado hace un poco y también hablé de esto en el TikTok de hoy y tal de hecho programé el tuit para ahora porque no quería publicarlo antes de lo otro pero estaba hoy revisando un poco la fortaleza de hecho os lo pongo que tengo por aquí la imagen un segundo estaba revisando no sé si se verá muy bien pero bueno estaba revisando la dificultad de los enfrentamientos de lo que queda de temporada de los equipos y clasificado de más difícil a más fácil hablábamos de Toronto Toronto está de quinto de toda la NBA en dificultad de sus enfrentamientos en lo que queda de temporada es que van 23 partidos tienen dos contra Boston dos contra Milwaukee dos contra Denver o sea son seis equipos contra los seis partidos contra los tres mejores equipos de la liga en temporada regular uno contra Philadelphia uno contra Cleveland y luego uno contra Miami entonces es verdad que de entrada con Jaco Polter deberían tal vez intentar corregir un poco su rumbo pero la dificultad de calendario va a ser complicada para los Hawks está en un caso similar porque quieren empujar y al mismo tiempo tienen el tercer calendario más difícil por delante de entre los equipos que están por abajo New Orleans y Dallas tal vez Cleveland es que ya está muy bien pero tal vez considera super la final que tiene el calendario más difícil por delante pero Dallas y New Orleans parece que tienen eso el calendario más fácil el tercero más fácil de lo que queda de temporada así que aquí tal vez tengan posibilidades de remontar bastante y aparte de eso no hay ningún otro equipo más que me llame la atención Chicago que está en la zona baja y con Beverly consigan levantar cabeza pero bueno habrá que verlo Miami está en el medio bueno de noveno de dificultad o sea el noveno calendario más difícil tenéis eso de que los jugadores no tienen tienen miedo de lesionarse no lo compro los jugadores se pueden lesionar donde sea Thompson se lesiona entrenando igual caminando y no veo que por eso los jugadores se lesionan de caminar y de entrenar sí pero el partido del All Star es un partido extra que no les importa es que no les importa porque es que no les aporta nada a nivel de récord no les aporta nada a nivel monetario no les aporta nada ese es el problema que no hay ningún incentivo para que los jugadores jueguen y si ese es el caso no se van a arriesgar y es que es así el pivot que ficharon los Bucks por 10 días es Miles Leonard el jugador que juega en Miami es un pivot capaz de tirar de 3 muy malo en defensa pero si quieren tamaño ahora Milwaukee como hizo ese intercambio por Jake Crowder y movió 3 jugadores por uno tienen plazas libres en el equipo y sus únicos pivots yo diría que son Bobby Portis y Brook López y luego es Sandro pero está en contrato dual y no va a poder jugar en primeros por ello y no lo van a convertir no creo así que tal vez entre en el equipo para ser el tercer pívoto no sobre Miami no hablé porque al final eso como tiene que ser un video un minuto solo hablé del top 7 arriba y por abajo Miami está en el medio ah sí claro lo de los calendarios no es ciencia exacta ni mucho menos pero sí que a nivel orientativo está bien obviamente influye el contexto si estás jugando contra uno de los mejores equipos al final de la temporada puede que ya estén descansando personal los equipos tanqueando van a tanquear de manera tan bestia al final que van a ser regalos eso influye pero bueno así obviamente no es lo mismo tener dos partidos contra Boston dos contra Milwaukee dos contra Denver que tener un partido contra Milwaukee uno contra Denver uno contra los Nets dos contra Miami es como que ya afloja el nivel obviamente ¿crees que los skins terminan la temporada dentro del playoff directo? me gustaría me preocupo un poco de hecho como decías en teoría tienen el cuarto calendario más difícil de lo que queda de la temporada y están terceros pero el colchón se ha reducido mucho y están como creo que solo una victoria del cuarto puesto hasta el sexto hay algo de colchón pero están todos los equipos muy ajustados y eso yo espero que Sacramento lo consiga sería un drama que acaben en play-in porque después de tantos años ansiando por entrar en play-offs estar toda la temporada o desde que empezaron a ganar partidos porque empezaron un poco flojos pero llevar casi toda la temporada en puestos de clasificación directa acabar de séptimo de octavo y tener que jugártelo a vida o muerte espero que ganen aún si llegan a esa situación pero me parece yo a día de hoy diría que no van a acabar de terceros pero creo que a la quinta posición así conseguirán cerrarse ¿cuál te parece a día de hoy el mejor equipo de Nueva York? a día de hoy los Knicks me gusta mucho la fundación que tiene los Brooklyn Nets la verdad pero a día de hoy los Knicks Jalen Branson es el mejor jugador de Nueva York ahora mismo seguido por Julius Randle y tras eso tal sea Michael Bridges o así pero sí los Knicks si fueras a entender la manera de los Bulls y Busevich te piden 90 millones en 4 años querías lo firmarías o dejarías que se vaya no, no lo firmaría dejo que se vaya me mantengo la puerta abierta la posibilidad de un Sigan Trade si algún equipo lo quiere y no tiene la posibilidad de pagarle aprovecho que tengo los derechos verde de Busevich intento sacar algo por él dejo que se vaya y entonces tienes un problema porque no tienes un pivot pero buscas un pivot en el mercado aunque sea un jugador inferior voy a ver qué agentes libres hay así rápidamente de 2024 pero no, dejo que se vaya Busevich no le pago 25 millones por año antes hablo con el Portland y me como el contrato de Nurkic por 3 años y una media de unos 16 millones si Portland me ofrece algo más por ejemplo antes que hacer eso a ver centers agentes libres a ver que esto no es muy preciso pero por hacerme una idea van a chunas pero no va a ser agente libre yo que sé intentas intercambiar por Nerl Snow el de Detroit o ah no, no, no me estoy estoy yendo un año espera no, he cometido un error no estaba bien esto ahí Busevich Brook López Brook López se va a quedar Paul no ha tenido dinero para pagar y la verdad es que el mercado de centers es patético pero sí es que no le puedes pagar tanto no le puedes pagar tanto porque ya tiene una edad y eso va a ser un problema pero la verdad es que mirad no le sigue en la NBA si está en el fondo del banquillo de los pistons no sé cuánto veis esto pero a ver aquí no se tienen en cuenta las player options entonces bueno aquí con esto tal vez sí que amplí un poco más bueno pero básicamente esto es más o menos el mercado de pivots que podrían estar disponibles en el mercado Busevich es en teoría el mejor o el que más cobra como mínimo seguido por Brook López Powell la verdad es que está flojo Jacob Poltel es una opción pero tendrían que sobre pagar mucho porque Toronto se lo va a quedar a lo mejor están obligados a pagarle a Busevich el tema es que no creo que nadie le vaya a pagar tanto dinero a Busevich así que no creo que tengas que pagarle 90 millones en 4 años pero tal vez tengas que seguir pagándole 20 millones durante un par de años más porque es que esto es una sequía es complicado muy muy complicado uff pero si Busevich se va a tener dinero disponible te lo digo ahora la verdad es que no lo sé Chicago Bulls yo diría que no entre el contrato de Zach Labin y de Mar de Rousan aún con el contrato de Busevich saliéndose lo veo complicado a ver un momento así a grandes rasgos lo miro en teoría los Bulls tienen no aún sin Busevich en teoría los Bulls tienen unos 120 millones de dólares en salario atados puede que 10 aquí es que no tengo claro como lo está comiendo Hoops Hype puede que el contrato de COVIDguide no cuente pero estarías hablando de no que va unos 20 y algo millones de margen sin contar ningún cap hold y no tengo claro si aquí están contando el contrato de COVIDguide o no espera 88 105 no que va tal vez puedan generar 15 millones o algo así no que va y 15 millones al final ya te metes en la CODM no tiene sentido ayodo sumo esa gente libre restringido este verano no que va los Bulls dinero poco o nada a mí me cuesta ver a Riz de titular por lo que no cobre más de 10 millones ojo a Nash Riz es verdad 15 por año me parece mucho pero creo que Nash Riz va a llevarse básicamente una mid level completa y no creo que vaya a ser en Minnesota pero varios equipos deberían estar interesados Nash Riz ha tenido unas actuaciones espectaculares últimamente y está mostrando muchas cosas todavía es joven no me encanta a nivel defensivo tampoco me parece un super lastre defensivo estamos hablando de un tío que esta temporada está promediando en 17 minutos de juego que no es nada 10 puntos y 5 rebotes tirando algo de 3 un 33% 53% en tiros de campo pone el balón en el suelo es muy móvil es un pivot pequeño es verdad pero pero es que está jugando muy muy bien y de hecho si eliminamos los primeros partidos en los que juega más o menos poco vamos hasta yo que sé un poco a ojo pero los últimos 37 partidos de Nash Riz bueno no hay mucha diferencia en 17 puntos tampoco hay tanta diferencia pero no sé ha tenido sus flashes en los momentos en los que juega más minutos tendría que poder no haber los stats por minuto y tampoco creo que sea necesario pero creo que es un jugador que tal vez pueda ser un pivot titular no una mega estrella obviamente pero tal vez pueda ser un pivot titular y creo que varios equipos deberían estar interesados en ofrecerle a mi nivel completo unos 11 millones por año y puede seguir bien a mi me gusta ¿en qué es que a la fondo de base pones a Giddy? es pronto es que es difícil ha habido evolución una evolución considerable por parte de ellos Giddy la verdad estamos grabando como tirador hay cosas interesantes pero supongo que es un base a día de hoy tal vez sea como mucho un base titular de bajo calibre rollo uno de los 10 peores bases titulares de un plan de los 30 digamos o sea en el top de 20 a 30 de bases tal vez pero no es bueno en defensa el tiro viene y va está mejorando pero es un pasador de élite con buen tamaño y está mejorando a nivel ofensivo pero creo que aún le falta creo que en dos años puede ser un jugador realmente bueno a día de hoy de hecho Oklahoma es mejor cuando Josh Giddy no está jugando y está jugando solo a Xander que cuando está Giddy porque cuando sustituyes a Giddy por un Gisay a Joe o algo así el equipo mejora y es normal pero no no es bueno tampoco de cara a Josh Giddy el pivot de Charlotte joven pinta bien tiene problemas interesantes que se fue Plumlee sí Mark Williams a mí me gusta tardaron muchísimo en darle oportunidades pero por fin está empezando a jugar un poco más y tiene muy buena pinta sí ¿qué es mejor? Stewart o Reed a mí me gusta más Nash Reed que Isaiah Stewart Stewart me parece muy ineficiente para ser un pivot y entiendo que dos cosas para empezar lo están poniendo ahora de a la pivot para darle minutos a hacer Jalen Duren y no creo que Isaiah Stewart igual sea un gala pivot a nivel ofensivo más o menos funciona en defensa le falta movilidad en mi opinión como pivot rebotea bien porque trabaja súper duro y tiene brazos muy largos pero se queda pequeño y no tiene nada de verticalidad porque es muy fuerte pero no es atlético no se levanta no tapa balones no intimida tanto yo creo que hay bastante diferencia me parece que Nash Reed en general es un jugador mucho más lógico no es tampoco un ancla ofensivo en absoluto en esa posición de pivot pero creo que en ataque funciona mejor es más fácil hacerlo encajar en un sistema ha demostrado mucha más habilidad ofensiva aunque no tira de 3 mucho tampoco lo hace Isaiah Stewart los dos tiran más o menos pero sí creo que me gusta más Nash Reed la verdad ¿qué tal Camp Raid en Blazers? creo que lleva dos partidos o tres y habían sido buenos se habían metido sus triples pero bueno son muy pocos partidos Raid de Massive Ball no sé por qué ahora está la animación esa eso es nuevo no sé qué he hecho ahí pero bueno muchas gracias chicos por la Raid bienvenidos a todos estamos aquí charlando básicamente sobre un poco todo lo último de lo que estábamos hablando era de Nash Reed y de Isaiah Stewart pero bueno aquí estamos y en un rato vamos a ver la guía del draft NBA de The Ringer porque es que no la he visto como es otro salón y siempre es interesante hablar un poco de jugadores jóvenes y que os gusta mucho toda la temática de The Ringer 23 y también me gusta obviamente muchas gracias por la suscripción Luis primera vez que te suscribes además así que nada bienvenido y nada vamos a seguir hablando un poquito opinión sobre Jaden Ivy yo lo veo como un holadipo un ataque y no sé qué tanto sea compatible con Keith Ivy no está siendo bueno este año está poniendo buenos números en un equipo malísimo pero creo que es una muy buena oportunidad también para para que aprenda de sus errores aprenda a hacer lecturas en el pick and roll está siendo mejor ahora mismo de lo que era al principio de la temporada lo cual es importante físicamente es espectacular en defensa le falta mucho pero tiene los atributos para ser un buen defensor habrá que ver si consigue convertirse en eso a través de un poco de Westbrook y a nivel de compatibilidad con Kate Cunningham yo no lo veo imposible creo que Keith es un muy buen pasador y puede funcionar bastante bien con Jaden Ivy como jugador complementario básicamente poniendo a Jaden Ivy en un rol más de escolta anotador y a Kate Cunningham en un rol más distribuidor y anotador secundario pero para eso uno de los dos como mínimo tiene que tirar con consistencia y eso está lejos ¿puede funcionar? sí todavía son jóvenes y ya falta madurez muchas gracias por la suscripción Nachoro uno de los súper veteranos 19 meses suscritos ya así que nada tío muchas gracias ¿está drafteado? ¿se estoy streameando? qué raro no se ven streamear así sin motivo que están contando cosas del All-Star supongo claro tiene sentido tiene sentido tiene sentido ¿qué pasó con Ismendien? me da la sensación de que fue de la fe y desapareció está lesionado tuvo una lesión de muñeca y lleva mucho sin jugar jugaba poco todavía o sea aún cuando estaba sano jugaba muy poco en Oklahoma pero también porque es un jugador joven y que está desarrollándose ¿no? pero como proyecto sigue siendo más o menos el mismo proyecto estaba claro que no iba a estar preparado este año pero tiene una lesión de muñeca y hasta donde yo sé sigue sin estar sano creo que es mejor que Jaden Ivey posiblemente mejor que Kate Cunningham lo escoges y luego ya verás qué haces ¿no te da la sensación de que a Giddy le llamaron la atención con las asistencias que daba el año pasado? este año creo que no hace tantas creo que en general la salud y la ascensión de ese Giddy le ha afectado un poco en el volumen al final o sea la capacidad de pase o el volumen de balón en las manos que tiene básicamente no sé voy a ver un momento el uso no tiene el balón un poquillo más en las manos pero también se está centrando más en crear para sí mismo está notando cuatro puntos por partido más con muchísima más eficiencia entonces cuando tu eficiencia está evolucionando es comprensible que en ocasiones en vez de siempre buscar el pase porque no eres capaz de meter cosas si estás notando con un 49% de acierto pues que ataque es mucho más el aro tiene una finalización interior bastante interesante y un rango de floater bastante bueno la verdad y si está asistiendo un poquillo menos pero bueno de 6,4 5,9 anotando cuatro puntos por partido más perdiendo un poquillo menos el balón no me parece problemático en absoluto que haya bajado el nivel de asistencias ¿qué opinas de que todos los jugadores se llaman Jaden o Jalen son modas al final pasa en todos lados en todos los países hay nombres que pasan de moda y luego vienen pero si ahora mismo es totalmente la época de los Jays desde hace 2-3 años o un poco más ¿no? ¿es mejorada la posición de pivot de pelincas? desde luego desde luego balanchunas es muy útil en ocasiones porque a nivel ofensivo es una bestia pero creo que un Maristarner les vendría mejor sí es mejorable claro que es mejorable habrá que ver en verano como lo hacen también habrá que ver qué pasa en estos pre-offs pero sí les vendría bien un pivot más de corte defensivo básicamente necesita un pivot 3-10 el problema es que no hay tantos un Brook López un Mike Starner pero no hay muchos ¿qué te parece Snyder? a mí me gusta es eso lo decía antes su última temporada en Utah dejó mal sabor de boca pero creo que en general hay que tener en cuenta todo el recorrido que tuvo con los Utah Jazz y me parece que hizo una buena labor a nivel defensivo con un equipo donde un coberto obviamente ayudaba mucho pero el resto del personal y hubo un momento en el que jugaba un juego muy spurs y es comprensible porque Quinn Snyder viene de la rama de Popovich pero creo que puede ser interesante para los Hawks puede que se frustre mucho con ese equipo pero es un cambio de aires para Atlanta y si llega Quinn Snyder me parece un entrenador bastante competente luego a ver cómo funciona obviamente Jalen Green sigue siendo igual de malo que su año de novato si Houston no despide a su entrenador todos los jóvenes van a terminar en China muy pronto creo que el entrenador de Houston va a ser despedido en breves este verano pero supongo no creo que durante esta temporada no tienen prisa tampoco pero yo no diría que Jalen Green es malo Jalen Green no es útil a la hora de ganar partidos a día de hoy tiene un talento enorme por eso me cuesta decir malo creo que va a ser un buen jugador tiene un talento ofensivo espectacular pero a día de hoy es eso necesita madurar necesita un contexto más lógico probablemente un entrenador mejor ayudaría pero necesita un mejor equipo en general y un equipo más adulto y creo que es eso hay una gran parte de responsabilidad en los jugadores pero tampoco podemos poner todas todas las responsabilidades en los jugadores al final juntar esa cantidad de jugadores jóvenes sin nadie que les enseñe a ganar partidos son chavales que están jugando como jugaban en el instituto y no es su culpa cuando no tienen tampoco a nadie al lado hay casos en los que obviamente llegan personas muy maduras que realmente no necesitan a alguien que los guíe pero muchas veces sí y en este caso pues sí obviamente necesitan un mejor guía que lo que es el entrenador actual ¿todavía es un intercambio de Siacan por Pulis y PIX es un... Ah, no Pulis no vale ni un pie de Pascal Siacan y más con el contrato que ha firmado y como está rindiendo este año te doy la bandana de Siacan por Pulis si quieres y Pulis bueno el Pulis del año pasado sería muy interesante para los Raptors pero es que ahora mismo ni por hoy Yonanobi ¿Cuándo vas a hacer el vídeo de los entrenadores enseñados por Popovich? Es un vídeo que tengo en mente pero al final nunca encuentro el momento o voy haciendo otras cosas en algún momento lo haré Brooklyn debe comprar o vender no creo que deban vender más tal vez alguno de sus jugadores de ala porque entre Royce O'Neill Dorian Finney-Smith Mikael Bridges Cam-Johnson probablemente mover a Royce O'Neill o Dorian Finney-Smith tenga sentido pero aparte de eso yo diría que intentar conseguir una estrella básicamente porque si consigo una estrella el equipo vuelve a ser muy competitivo al final ¿Has el vídeo directo de la expansión? No es que pasó el tiempo ahora ya los equipos ya no tienen nada que ver han cambiado totalmente dejé pasar el momento no encontré la oportunidad de hacer el directo final y no lo siento pero ese proyecto se ha quedado a medias es que ahora ya todos los equipos son diferentes ¿Qué opinas de Derek Lively? Empezó muy mal la temporada muy muy mal en Duke pero últimamente está empezando a encadenar buenos partidos y empieza a recuperar un poco de stock creo que es un pivot que puede valer la pena como pivot de corte defensivo de pick and roll un poco estilo molde finca pela digamos supongo que será un pick de primera ronda tardío pero también habrá que ver cómo sigue avanzando su temporada con Duke porque últimamente está jugando bien 22 puntos 17 rebotes 4 robos y si te pones en un baile joder qué numerazos un granote eso sí pero qué numerazos ¿qué opinas de Anthony Black? ¿crees que puede ser top? para mí es un poco el nuevo Dyson Daniels es el típico jugador que dependerá un poco del contexto pero tiene buena pinta es un base grande bueno en defensa con capacidad de pase el problema es la capacidad ofensiva creo que es un pick de lotería el contexto debe influir pero a mí me gusta intentar mover a Benzimos con un pick por algo útil es que tal y como está jugando Benzimos ahora mismo mover a Benzimos es más difícil de lo que parece ¿qué equipo crees que está listo para competir antes Houston o Detroit? yo diría Detroit sobre todo porque mantiene a Mokdanovic mantiene a Alec Burks si vuelve Keith Canningham sano el año que viene yo creo que puede ser un equipo bastante interesante entre sus veteranos y sus jugadores jóvenes con un poco más de madurez con Keith sano no creo que vayan a ser contentes de playoffs tampoco súper potentes pero creo que van a estar por delante de Houston ¿quién es el mejor defensor de ala de este draft? uff así de golpe de ala Jarras Walker pero es que es más un 4-5 entonces no lo llamaría un defensor de ala estoy en blanco ahora mismo los Thompson no los Thompson tienen atributos para ser muy buenos defensores no son no no son los mejores defensores del draft no es que no quiero ver la guía del draft de 2023 de Ringer porque de hecho vamos a ver la guía voy a hacer ya la reacción a la guía y así poco a poco lo vamos viendo y ahí ya resolvemos un poco la duda esa ya lo mencionaré cuando lo vea Whitehead no, no creo Whitehead no está siendo especialmente bueno en defensa ni siquiera ¿cuál es el jugador que está proyectado para un puesto de la parte alta del próximo draft que menos te convence ahora mismo? ¿jugador que menos me convence de los que se espera que sea un pic alto del draft? ¿tal vez a usar Thompson? ¿es Lillard? no, escurrí Stephen Curry es el mejor base a día de hoy mira el mate que le han hecho en Miami ¿dónde? ¿me sonará por ahí? ¡ah! sí, lo vi lo vi antes antes de empezar en directo creo que lo vi sí, se lo hizo un checo que lo metió en el poste y tal un adulto al final un tío grande es normal en Miami también es eso había un artículo el otro día precisamente hablando sobre cómo Wemba Yama se está preparando para ser un digamos una tabla en blanco no lista para preparar físicamente pero sí obviamente es muy vulnerable a día de hoy jugadores tan físicos tan grandes tú ahora mismo pones a Balanchunas a apostear a Wemba Yama y lo mete en la cuarta fila no es normal ¿se sabe algo cómo va la recuperación de Jet? no he oído nada lo cual en teoría es positivo porque no va a volver este año para el año que viene vale vamos a eso a la guía del draft segundo Jet está entrenando ya creo que va mejor un segundo quiero ver el 1 si va mejor aquí la cam aquí vale vale ok vamos ahora a reaccionar a la guía del draft de 2023 de The Ringer esta es la guía de Kevin O'Connor creo que ya llevo dos años reaccionando a esto en general Kevin O'Connor es una persona que me gusta mucho como analista de draft todos sabemos que hubo un año en el que tenía Killian Hayes de 1 y fue grave fue un grave error desde luego pero bueno es una persona que me gusta mucho dentro de todo el ecosistema de The Ringer y su guía la verdad es que siempre es muy completa y la idea es eso repasar toda la guía que tiene como mínimo primeros 30 picks no sé si llega hasta los 60 y os iré dando un poco mi impresión en base a mis conocimientos que son inferiores a los de Kevin O'Connor os lo aseguro para ver eso qué es lo que él opina y si estoy de acuerdo o no y bueno tenemos aquí una foto de Guambayama todos sabemos quién va a ser el jugador número 1 de esta guía pero sí el jugador número 1 es Víctor Guambayama que lo compara básicamente con o sea rasgos de un Karim Abdul-Jabbar de generación Z y tiene sentido no porque vaya a ser Karim Abdul-Jabbar eso es pedir mucho pero porque a nivel comparativo no hay tantos jugadores con ese tamaño y esa movilidad y como prospecto Víctor Guambayama es espectacular la gente ya está un poco frustrada con todo el hype que ha generado parece que se está dando demasiado y es posible pero tiene un talento enorme y si se mantiene sano puede realmente llegar a ser un jugador espectacular a día de hoy es una garantía que va a ser el número 1 del draft y bueno no hay mucho más que decir sobre él y ya tengo ganas de verlo en la liga y ver realmente cómo produce necesita madurar físicamente necesita dar peso hay cosas que tiene que mejorar pero ese tamaño esa movilidad ese potencial de tiro aunque a día de hoy no es tan buen tirador como puede parecer por los highlights todo eso hace que sí pueda ser un jugador muy interesante el 2 también lo tenemos muy claro pero confirmamos que es Scott Henderson de vale ahí está Scott Henderson el jugador de Jilick Ignite un jugador que en la mayoría de draft sería el 1 garantizado básicamente el año pasado era el mejor jugador del equipo de Jilick equipo que tenía a Dyson Daniels a Marion Bashamp a Jaden Hardy el mejor jugador era Scott Henderson que tenía 17 años y no podía ni presentarse al draft y la verdad es que tiene una pinta espectacular es un base un poco pequeño mide más o menos 1,88m pero tiene una muy buena envergadura de unos 2,06m es súper súper atlético está siendo uno de los mejores jugadores de la Jilick y lleva dos años al final entrenando y compitiendo en un nivel mucho más elevado desde la mayoría de jugadores la Jilick es mucho más dura que la universidad y esa capacidad atlética esa capacidad de pase que pasa a veces un poco desapercibida porque es tan buen atleta que uno no presta tanta atención a su capacidad como pasador pero es un buen pasador ha mejorado considerablemente como tirador en la media distancia se le ve cada vez más cómodo habrá que ver cómo produce a nivel defensivo porque los atributos físicos los tiene pero habrá que ver en qué se queda pero sí es un jugador espectacular que es para mí claramente el segundo pick del draft no me imagino a ningún equipo no seleccionándolo al con el segundo pick y bueno lo compara con Russell Westbrook eficiente y me parece una comparación bastante acertada vamos ahora con el número 3 este tampoco me sorprende a derrocado a Amen Thompson que estará poco por debajo pero de número 3 en esta guía tiene a Brandon Miller que ahora mismo se acaba de meter en unos problemas legales no es que él vaya a ir a juicio ni nada así pero parece ser que hubo un asesinato en Alabama en el que estaba involucrado un compañero de equipo suyo él no fue el asesino el asesino fue un amigo del compañero de equipo pero al parecer Brandon Miller fue la persona que le dio la pistola a su compañero de equipo para que se la diera al otro americanos sea como sea eso como jugador es espectacular su producción en la universidad está siendo increíble al principio se lo comparaba un poco con Jabari Smith pero no es el defensor que es Jabari Smith pero sí que es el tirador y un jugador con un tamaño similar un poco más bajo pero a nivel productivo está siendo mucho mejor está pasando de ser un jugador que al principio de la temporada no era nada eficiente en el interior y solo tiraba bien detrás alguien que está anotando a todos los niveles con ese tamaño esa capacidad de anotación incluso interior esa capacidad atlética habrá que ver cómo mejora como defensor pero las comparaciones de hecho son eso desde Paul George a Trey Murphy tiene mucho sentido Trey Murphy es un 3 and D muy atlético con muy buen tamaño y puede que Brandon Miller se desarrolle de esa manera no sé si llegará a ser el defensor que es Trey Murphy pero creo que también es más productivo a nivel ofensivo pero hay un mundo en el que puede llegar a ser un jugador estilo Paul George físicamente hay bastantes similitudes y el tiro parece muy muy real el tema legal bueno él digamos que no está en problemas pero no me hace ser muy optimista con su madurez el hecho de que esté por ahí repartiendo pistolas pero bueno número 4 el que lleva mucho tiempo siendo el número 3 ha caído un poco y es Sam & Thompson de Alberta Elite y entiendo que haya caído porque al final hay menos garantías en torno a él estamos hablando de un jugador que físicamente es increíble el mejor atleta de este draft y el mejor atleta de varios drafts probablemente muy buen tamaño para esa posición entre base y alero mide 2 metros 1 tiene capacidad de pase tiene capacidad atlética tiene potencial defensivo aunque de momento no defienda demasiado su tiro es malo muy malo y ese es el mayor problema y aún por encima juega en Alberta y Meliton el nivel de competición es muy inferior porque está jugando con niños y eso hace que sea más difícil fiarse de él pero de entrada creo que es un jugador que tiene muchísimas posibilidades de ser muy productivo y bueno lo compara con Jamorant con Zion Williamson más delgado sí un jugador un poco estilo Ben Simmons un jugador que muy probablemente no va a tener un buen tiro pero tiene tantos atributos físicos que debería ser bueno pero entiendo que al final un jugador con la capacidad de tiro de Brandon Miller lo acabe superando vamos ahora al 5 Jaras Walker que ha escalado mucho y me sorprende verlo tan arriba pero no tanto porque de verdad que cada vez está jugando mejor Jaras Walker llegaba como uno de esos megaleros un 4 muy muy fuerte muy maduro físicamente que puede jugar algo de 5 mide 2-0-3 una envergadura espectacular de 2-16 pero es que Jaras Walker está yendo de menos a más de una manera increíble cuando hice mi medio mock draft de diciembre lo tenía de 10 ahora mismo lo tendría más arriba no sé si de 5 pero sí entre el 5 y el 7 es muy buena en defensa es un muy buen pasador para su posición está mejorando mucho a nivel ofensivo y es un jugador que probablemente va a ser muy versátil para muchos equipos lo compara con con Julius Randle pero con ganas en defensa y es verdad Jaras Walker es un jugador incansable trabaja muy duro y eso lo va a llevar muy lejos y es eso no ha parado de evolucionar a lo largo de esta temporada y eso hace que sea un jugador muy muy interesante de sexto tiene aquí ante George me parece un poco arriba pero lo entiendo un poco Quiente George es al final uno de esos jugadores que intentaré ser un poco más rápido porque si no este vídeo va a ser muy largo pero Quiente George es uno de esos jugadores que tiene lo que más ven de la NBA que es la capacidad de anotación en esa posición de escolta es un poco pequeño para ser un escolta en mi de 1,93 pero es un jugador con creatividad ofensiva capaz de tirar de media distancia capaz de tirar de 3 algo de capacidad de anotación interior pero es un poco delgado es un atleta competente tampoco de élite pero es muy hábil con el balón en las manos es capaz de generar espacios el problema a nivel defensivo no ha demostrado gran cosa puede ser un buen defensor pero falta esfuerzo y a nivel ofensivo le falta un poco de eficiencia pero tiene flashes realmente interesantes es el típico escolta de corte anotador que puede salir bien o puede acabar siendo un jugador estilo el primero que se me viene a la mente es Ben McElmore pero Ben McElmore es mucho mejor atleta el típico jugador que se selecciona entre el top 5 y el 15 y puede ser una estrella o puede acabar siendo un 3andy flojo o incluso ni siquiera eso yo lo dejaría un poco más abajo pero bueno Can Withmore de séptimo a mí Withmore me gusta mucho tal vez lo tendría un poco más arriba es un atleta espectacular en esa posición de alero 2-0-1 súper súper maduro físicamente para ser un jugador muy joven juega a la Universidad de Vilanova faltan muchas cosas por mejorar no es bueno repartiendo el balón pone algo el balón en el suelo pero le falta mucho por mejorar ahí el tiro está evolucionando pero el tema con Can Withmore básicamente es que los flashes están ahí y físicamente tiene un suelo muy muy alto debería ser probablemente si mejora desde 3 un muy buen 3andy pero puede realmente evolucionar una trayectoria un poco estilo Jalen Brown obviamente eso es una proyección muy optimista pero al final es eso su base física es tan tan elevada que puede llegar a ser un jugador muy interesante de octavo está Usar Thompson en el mando de Amen ya he hablado un poco de Amen así que no hay mucho que hablar aquí obviamente el nivel de competición es inferior al de la mayoría de jugadores en los que estamos hablando y eso hace difícil ser optimista con estos jugadores o tener claro que pueden llegar a ser Usar es un peor jugador ofensivo es un poco mejor tirador un poco mejor defensor porque siempre ha jugado un rol más complementario y puede que sea más un alert 3andy que un creador alto es un muy buen atleta también pero claro como tu rol hipotético en la nieva probablemente sea del jugador 3andy y tiras un 20 algo por ciento de ese 3 ahí hay problemas pero las herramientas el tamaño y la capacidad atlética hacen que sea un pick del top 10 de noveno tenemos a Gigi Jackson este va a ser polémico porque es el jugador más joven de este draft tiene muchísimo talento ofensivo estamos hablando de un chaval muy alto unos 209 de altura más o menos si no me equivoco no 206 atlético tampoco un atleta espectacular pero atlético y sobre todo móvil y con capacidad de creación individual es capaz de poner el balón en el suelo para su tamaño no se esfuerza en defensa tira mucho y a veces está más acertado que otras pero es que juega un equipo muy malo donde todo gira en torno a él tiene la capacidad de crear sus propios tiros y probablemente en un contexto donde haya más talento a su alrededor debería ser más eficiente puede ser un muy buen jugador ofensivo y tiene potencial defensivo también pero es un niño ha demostrado poca madurez de hecho hace poco hizo un instagram live en el que instagram live en el que estuvo criticando a sus entrenadores y eso es una muy mala señal pero el jugador más joven del draft y con tanto talento ofensivo tiene sentido que sea seleccionado tan arriba lo compara un poco con marcus morris y hay similitudes creo que puede llegar a ser un mucho mejor jugador ofensivo en defensa habrá que ver pero sí jj jackson es el típico prospecto que puede salir muy bien o muy mal de décimo tenemos a taylor hendrix de ucf que es un jugador que no se esperaba que fuera seleccionado tan arriba pero tiene bastante sentido estamos hablando del final un 3nd que ha demostrado mucho más de lo que se esperaba es un muy buen defensor con muy buen tamaño mide 2-0-6 bueno no se sabe su envergadura pero al final es eso un jugador capaz de defender en el ala y de tirar de 3 aquí se está buscando ya un jugador más secundario pero ha demostrado un poco con el balón en las manos es el jugador principal de su equipo al final creo que cuando llegue a la NBA probablemente su rol se reducirá un poco pero bueno lo compara con Jabari Parker y con Jeff Green Jabari Parker tal vez sea demasiada habilidad ofensiva pero Jeff Green siendo muy activistas tal vez un estilo Jaden McDaniels puede puede llegar a ser algo en esa línea pero eso tal vez evolucione mucho más a nivel ofensivo pero de entrada yo creo que va a ser un 3nd para mí tal vez esté un poco arriba aquí pero depende un poco del equipo que esté seleccionado en torno a este rango obviamente Jeff Howard es un 3rd sin D probablemente un jugador muy interesante a nivel ofensivo capacidad de tiro muy buen tamaño algo de capacidad de pase y de creación en defensa no es un buen atleta y no defiende mucho es el hijo de Juan Howard que es el entrenador precisamente de su equipo en Michigan y es eso a nivel ofensivo tengo pocas dudas pero habrá que ver si es un jugador estilo Doc McDermott o un jugador que realmente sea capaz de producir en otros aspectos el tiro y el tamaño lo tiene pero si no defiende va a ser un jugador de ala bastante vulnerable número 12 Maxwell Lewis de Pepperdine este es 100% un 3 and D es verdad que en Pepperdine tiene un rol superior pero buen tamaño para ser un alero ha tirado bien de 3 crea mucho a día de hoy en la universidad no creo que lo vaya a hacer en la NBA probablemente le toque básicamente eso esperar a la esquina meter sus triples y defender pero es un muy buen atleta y si realmente es capaz de trasladar esos atributos probablemente tenga una carrera larga de 13 tenemos Anthony Black que me parece que está un poco bajo pero también hay cosas con las que se levantan dudas en torno a Anthony Black porque es un jugador con muy buen tamaño es un base alto un base de 2 metros muy buen pasador muy buen defensor buenos instintos el problema es a nivel ofensivo su tiro viene y va pero está más ido que venido digamos hay algún momento en los que demuestra frases interesantes pero no creo que vaya a llegar a la NBA tirando bien de 3 y en general a nivel ofensivo tiene bastante que madurar pero básicamente para mí es a día de hoy el jugador que más se parece a Dyson Daniels él lo compara con Lonzo Ball con Lonzo Ball como llegó a la NBA tal vez el tema es que tiene que evolucionar mucho como tirador pero con esa defensa y ese buen tamaño y esa capacidad de pase llega con una base muy elevada a la NBA pero claro si no es capaz de tirar dependiendo del equipo si no puede tener el balón en las manos y crear un poco para sus compañeros puede que lo tenga complicado para triunfar de 14 tenemos a Bryce Sensapok de Ohio State este jugador es curioso porque es un jugador que ha sido mucho más productivo de lo que se esperaba es un jugador en el primer año de la universidad raro muy corpulento para su tamaño mide como 1,96 más o menos 1,98 muy pesado malo en defensa es fuerte pero no defiende nada bien pero ha demostrado muchísima muchísima capacidad de anotación sobre todo a la media distancia se crean sus propios tiros a un nivel muy alto el problema es que claro cuando no es un buen defensor si no confías en que vaya a ser una estrella un jugador de muy alto calibre ofensivo en la NBA puede que sea el típico jugador que arrasa en G-League pero en la NBA no consigue encontrar su hueco pero claro tan joven y con tanta capacidad ofensiva es comprensible apostar en un jugador así el problema es eso si no me muestra más en defensa a mí me levanta dudas y tal vez yo lo tendría un poco más abajo de 15 Grady Dick el mejor tirador puro a este draft probablemente un jugador estilo Kyle Corber más potente a nivel defensivo de lo que puede parecer porque es el típico blanco de 2-0-3 que tira muy bien de 3 y el estereotipo hace que creamos que no va a ser bueno en defensa trabaja duro en defensa es bastante inteligente a nivel posicional aún así es un jugador al que se va a poder atacar pero es un tirador espectacular capaz de tirar de movimiento y capaz de anotar prácticamente en cualquier posición y va a ser eso el típico triplista de élite probablemente no me sorprendería que tenga una carrera que tipo encima el 40% de ese 3 todo dependerá de cuánto consiga no ser un lastre total en defensa en la NBA en la universidad es mejor de lo que parece eso desde luego de 16 Nick Smith este está muy abajo y lo entiendo porque ha sufrido varias lesiones a lo largo de esta temporada y no ha tenido muy buenos momentos justo acaba de hace un par de días meter 26 puntos y por fin hemos visto un poco esa primera actuación grande pero Nick Smith es un poco un jugador del estilo de Keontae George un escolta ofensivo un jugador estilo Jamal Murray Taylor Hero Brazibil el típico escolta anotador básicamente no es muy bueno en defensa de momento no es un atleta espectacular pero es competente es muy delgado pero tiene mucha capacidad ofensiva habrá que ver hasta qué punto esa capacidad de crear la media distancia y de tirar de 3 se traslada a la NBA puede ser un anotador de 20-25 puntos por partido pero también puede no funcionar necesito un poco más de salud y consistencia su equipo es muy bueno pero apenas ha jugado y a ver si ahora consigue darle un poco la vuelta a eso llegamos al 17 que es Kison Wallace un jugador que a mí me gusta mucho pero entiendo que haya caído un poco porque es un defensor muy muy bueno pero es un defensor de metro 93 con lo que probablemente vaya a defender de base o escolta y es un base pero que no es bueno a nivel ofensivo ha mejorado mucho desde 3 y está siendo capaz de tirar de 3 pero a día de hoy lo que proyecta ser es un base 3 and D y no hay tantos equipos en los que ese jugador encaje del todo si midiera 3 centímetros más o 4 y pudiera jugar más en una posición entre 1 y 3 tendría más sentido pero es un muy buen defensor de 8 probablemente el mejor defensor en la posición de base escolta de este draft pero claro si ese tiro de 3 no está entrando su impacto se luce tan drásticamente que puede ser muy complicado aun así creo que va a acabar siendo un pick de lotería de 18 tenemos a Ryan Rupert un jugador que apenas jugaba al principio de la temporada en la NBL en la liga australiana pero a día de hoy parece un galero muy interesante de hecho es uno de los mejores galeros defensivos de este draft probablemente que mide metro 98 tiene unos brazos larguísimos una envergadura de 2.18 y a nivel defensivo es espectacular el problema es hasta donde llega a nivel ofensivo a día de hoy es un proyecto si alguien lo drafea no me sorprendería incluso que se quede un año más en Australia pero puede acabar siendo un defensor espectacular en la NBA y es comprensible que esté proyectado tan arriba de 19 llegamos a Noah Clownley que es un jugador que de hecho si no me equivoco acabo de ver en el mock draft de ESPN de 2024 lo tenía en la lotería supongo que porque consideran que tal vez si se queda un año más puede escalar pero eso es un jugador joven que está demostrando mucho a nivel ofensivo lo comparan con Weldon Carter y también con Nash Reed y yo creo que tiene posibilidades de eso como dice aquí Kevin O'Connor presentarse este año y ser un pick de primera ronda pero tal vez no sea tan maduro todavía y bueno hablando de falta de madurez tenemos aquí a Kjellell Wer que es un jugador que me gusta pero este año no está preparado es un pivot súper súper atlético muy alto mide unos 2.16 más o menos 2.13 que en teoría es capaz de tirar de 3 pero su tiro desapareció totalmente y ahora ha llegado a un punto en el que no juega está jugando 15 minutos por partido para Oregon y eso siempre es una muy mala señal pero claro es un jugador joven que venía a ser considerado uno de los mejores jugadores de su generación físicamente tiene muy buena pinta pero cuando no estás produciendo y te están sentando no sé si estará preparado para ir a la NBA tal vez si se queda un año más en Oregon pueda escalar tiene todo de su parte para ser uno de los mejores prospectos de pivot de corte básicamente pivot de pick and roll y defensivo de la NBA pero yo creo que es el típico jugador que si se presenta este año tal vez no consiga hacerse un juego con la liga eso sí el talento es más que evidente Darick Weyhez Darick Weyhez es un jugador que me sorprende ver tan abajo un poco en el caso de Nick es un caso similar al de Nick Smith mucho 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 talento ofensivo y un jugador que también ha considerado uno de los mejores prospectos de esta generación de hecho puede que fuera el primero del instituto era el jugador número uno de Duke digamos pero llegó con una lesión volvió poco se volvió a lesionar acaba de volver ahora y por fin está empezando a jugar más y es un escolta muy alto un galero un jugador de 2-0-1 muy fuerte pero no tan tan atlético no es que sea un mal atleta en absoluto pero no es una bestia como puede ser Cam Whitmore y eso puede perjudicarlo un poco una vez sube el nivel de competición estamos empezando a verlo un poco en la universidad pero también es verdad que ha sufrido tantas lesiones que no sabemos cuánto de lo que estamos viendo ahora mismo es el jugador real y cuánto es un jugador mermado físicamente está tirando bien de 3 pero no ha tirado bien de 3 a lo largo de su carrera por lo que no sabemos tampoco cómo de fiable es esto y hay muchas incógnitas en torno a Derek Whitehead pero de hecho hace poco en un podcast no recuerdo de quién lo siento por eso pero hace poco escuchaba comparaciones entre Derek Whitehead y AJ Griffin y tenía bastante sentido no como jugadores sino porque son dos jugadores que eran considerados de los mejores de su generación que jugaba en Duke que sufrió muchas lesiones durante su única temporada en Duke y bajaron en el draft y podría acabar saliendo bien y puede que Whitehead vaya por esa trayectoria no me sorprendería que sea uno de los 10 mejores jugadores de su draft tiene mucho talento fue muy productivo era muy agresivo atacando el aro el tiro de 3 está siendo mejor de lo esperado pero necesita recuperarse físicamente y necesita demostrar un poco más a nivel defensivo probablemente de 22 Chris Murray este es muy sencillo es el gemelo de Keegan Murray juega en la misma universidad básicamente ha heredado su rol como jugador principal de ese equipo es zurdo por cierto mientras que Keegan Murray es diestro como dice aquí Kevin O'Connor y no ha demostrado la misma capacidad ofensiva que su hermano de momento pero parece básicamente el jugador que está siendo ahora mismo su hermano en la NBA Keegan Murray en la NBA solo es un 3-and-D que tal vez evoluciona un poco más Chris Murray está siéndolo ya pero creo que es el típico jugador que aparte con sus casi 23 años de edad va a llegar y va a tener un rol muy similar al de su hermano es capaz de meter sus triples tiene buen tamaño puede jugar de al héroe a la pivot es decente en defensa y puede hacer alguna cosilla extra pero menos que Keegan y me parece el típico jugador que va a producir muy pronto para cualquier equipo que lo trafee sobre todo en una zona como esta donde ya tenemos equipos competitivos Kevin Filipowski me parece que está bastante arriba es a día de hoy el jugador más productivo de Duke probablemente un jugador con talento ofensivo que está sufriendo mucho para finalizar cerca del aro se espera que tire bien de 3 pero no está tirando demasiado bien pero aún así consigue hacerlo funcionar está siendo un poco más competitivo en defensa de lo que se esperaba a mí me recuerda un poco a Keegan el típico jugador que físicamente deja que desear para su rol pero realmente tiene talento ofensivo y claro nunca está claro si ese tipo de jugadores van a funcionar o no en la NBA yo si fuera Filipowski jugando en una universidad tan potente como Duke y siendo el jugador número uno de ese equipo probablemente me quedaría un par de años más ahí cobrando el dinero universitario que tienes garantizado y siendo una bestia la universidad porque tal vez en la NBA no le funcione pero a lo mejor consigue hacerse un hueco de 24 tenemos a Terquavion Smith el jugador que el año pasado se esperaba que fuera un pick de primera ronda y decidió volver a la universidad para intentar subir en el draft y ahora mismo está más o menos en el mismo rango porque es un jugador puramente ofensivo un poco estilo Bones Highlands aquí lo comparan también con Jordan Clarkson un escolta atlético pero muy delgado realmente delgado que es un problema con capacidad sobre todo de anotación exterior es un tirador de 3 que crea sus propios tiros y lo hace con mucha eficiencia pero no aporta mucho más y ese es un poco el problema no me sorprende que este aquí es el típico jugador que si tiene un buen partido te lo puede ganar pero que si tiene el mal partido y no está metiendo sus tiros no aporta mucho más de 25 tenemos a Darren Holmes de Dayton un pivot muy interesante un pivot muy bueno a nivel defensivo que ha pegado un salto que nadie se esperaba la verdad y al final no tiene mucho más que aportar a nivel ofensivo lo comparan con Nick Clarkson y me parece una comparación muy adecuada no hay mucho más que decir es un jugador un poco del estilo de lo que se espera que sea Kahlil Wer pero a día de hoy no es Kahlil Wer porque es más joven y no ha demostrado nada de esto pero eso es una bestia defensiva muy buen taponador un jugador agresivo atacando el aro y que en el pick and roll probablemente vaya a funcionar y el típico pivot que creo que va a tener una buena carrera en la NBA a mí me gusta bastante Baga Miller de 26 me sorprende a día de hoy me alegro de que lo veamos aquí pero bueno Baga Miller es el prospecto español más interesante de este año no jugó durante sus primeros creo que 14 partidos con Florida State por un problema legal con la NCAA que no tenía sentido acaba de volver y lo está haciendo bien está promediando como 4 puntos 2 rebotes pero sí que es verdad que es un jugador grande de 2 metros 11 de altura con algo de capacidad de creación algo de capacidad de tiro hay muchas herramientas ahí que podrían llegar a funcionar pero ahora mismo no ha demostrado nada y no creo que se vaya a presentar a este draft creo que le compensará pasarse un año más en Florida State y demostrar lo que vale un año más a día de hoy no estoy nada convencido de que alguien lo vaya a dar fallar en la primera ronda pero bueno aquí lo tiene que mi O'Connor de 26 de 27 tenemos a Jordan Hawkins un jugador que me sorprende un poco ver aquí abajo UConn es una muy buena universidad este año y Jordan Hawkins es uno de sus mejores jugadores y a largo plazo se espera que sea un 3-Andy un muy buen defensor metro 96 de altura o sea que es más bien un escolta pero muy 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 buen tirador uno de los mejores tiradores está entre él Gray Dedic y un par de jugadores más y eso esa capacidad de tiro con mucha intensidad defensiva hacen que Jordan Hawkins sea un jugador muy interesante para un rol complementario en la NBA 28 Jamie Jackett me sorprende mucho que lo tenga tan arriba un veterano ya que juega en la universidad de UCLA que básicamente es un ala pivot fuerte no bueno en defensa con buenos fundamentos pero que no es lo suficientemente ágil para aguantar el tipo en muchas ocasiones pero es un ala pivot fuerte competente a nivel defensivo y con capacidad ofensiva pero que no está tirando de tres como se esperaba es uno de esos jugadores que consigue hacerlo funcionar porque es bueno tiene talento sabe cómo producir de su manera pero no está tirando tan bien como se esperaba no es un grandísimo defensor creo que es el típico jugador de segunda ronda que tal vez funcione pero me sorprendería que lo seleccione tan arriba y más cuando ha dejado pasar los años y ya es un jugador de 22 años Julian Phillips de Tennessee de jugador número 29 esto me sorprende bastante Julian Phillips es un jugador con muchísima capacidad atlética mucha mucha capacidad atlética y del que se esperaba más y que no está siendo demasiado bueno supongo que aquí básicamente lo propone como un jugador que si se presenta al draft un poco estilo Peyton Watson será un proyecto en el que algún equipo tal vez decide aportar o apostar pero eso es un muy buen atleta que a nivel ofensivo es muy muy limitado y apenas mira largo a día de hoy y de 30 vamos a dejarlo aquí de hecho vale lo dejamos aquí porque ya no hay más pero de 30 tenemos a Derek Lively que creo que va a ir escalando Derek Lively era considerado uno de los mejores jugadores de su promoción de instituto pero también tenía la ventaja de que es un pivot de 2'16 que obviamente esos jugadores en el instituto arrasan más y no tiene tanto talento ofensivo como se esperaba de hecho había esperanzas de que tirara de 3 a día de hoy no lo está haciendo y empezó muy mal su temporada universitaria en Duke pero últimamente está jugando mejor y está empezando a escalar había un momento que parecía que Derek Lively se había caído totalmente del draft y ahora creo que está acercándose más al top 20 o así porque eso el tamaño y la capacidad de notación interior y sobre todo la capacidad defensiva y algo de movilidad para su tamaño hacen que Lively sea un prospecto muy interesante a día de hoy creo que es muy probable que sea mucho menos productivo que alguien como Deron Holmes pero también es posible que si sale bien acabe siendo un jugador mejor y por eso es un poco la idea de apostar en aportación más inmediata o aportación más a largo plazo y nada con esto hemos terminado con esta reacción barra análisis barra opinión por encima de la guía del draft de 2023 de Ringer de Kevin O'Connor y nada espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós tantos minutos hablando me quedo sin voz sí Gray Didi que el apellido es una putada para él la verdad tremendo mazo que fue en Monty Bates hace dos años donde está en el top 30 no yo creo que es un pibe tal vez alguien se la juegue con él al final de la primera ronda pero ¿sabes si Miller se ha formado en España en Yusa? Miller es de la cantera del Madrid es de Mallorca se mudó a Estados Unidos este año se fue a Florida State este año y sigue en el Madrid pero es canterano del Madrid sí, sí es formado en España y nacido en Mallorca que no haya salido todavía Nick Smith es un crimen lo tenía muy abajo lo entiendo por el tema de la salud pero está demasiado abajo en mi opinión ya, sí a ver el apellido es el que es pero sí no es el mejor apellido posible la verdad Grady Dick no me sorprendería que sea un pic de primera ronda la verdad no me llaman tiene que ser el estar en su primer año si no será un fracaso yo no estoy de acuerdo entiendo que en relación a las expectativas tal vez personalmente yo creo que con que me muestre el suficiente me da igual que sea el estar en su primer año o ser el estar en el primer año es muy raro es muy difícil depende del contexto depende del equipo depende de lo bueno que sea el equipo quién sabe hola qué tal en plan él no tiene la culpa de las expectativas que se han generado si el vuestro fue el estar en su primer año no aparte de que su primer año era su segundo año porque el primer año estaba lesionado pero si no me equivoco no no, no lo fue creo que el último al estar en su primer año fue Blake Griffin sí Blake fue el último al estar en su primer año y era un primer año falso porque venía porque estuvo lesionado su primera temporada pero sí es muy poco habitual ¿es bien? es todo lo bueno que hicieras Booker sí está evolucionando mucho además es uno de esos jugadores que de cómo empezó la liga universitaria como está ahora está jugando mucho mejor como se apagó Blake las lesiones las lesiones constantes para él fueron un tema y consiguió realmente adaptarse un montón y adaptar su estilo de juego y evolucionar y seguir siendo muy interesante pero llegó un punto en el que el cuerpo ya no le dio para más pero el Blake de Detroit era muy diferente al Blake de los Creepers y aún así era un jugadorazo pero ahora ya bueno tiene sus flashes con los Celtics no era un partido puntual pero sí no Blake está apagadísimo ya una pena unos mates espectaculares hacía en su momento pero no esa etapa ya quedó totalmente en el pasado para Blake Griffin bueno chicos creo que voy a ir cerrando que me voy a poner con la cena bueno creo que está mara ya con la cena pero voy a como mínimo colaborar un poco así que sí voy a ir cerrando ya nos vemos la semana que viene porque el fin de semana me iré a Alicia unos días así que no estaré por aquí pero bueno eso muchas gracias a todos y nos vemos en unos días hay esperanza con el tiro de Derek Leiby quisiera verlo en mis Pelicans yo no esperaría que Derek Leiby sea un Freehandy en esa posición de pivot tal vez pero es optimista eso bueno chicos eso nos vemos en breve chao